Hoy ha salido ese sol de nuevo, y día a día se hace una vida Quiero sacar lo que tengo dentro, y ver colores y formas nuevas Contigo no existe final, solo un largo camino que andar Las sombras me acompañarán, y con dragones habrá que luchar Y me basta saber que estás conmigo, de donde vayas siempre tú estarás Que el miedo que sentimos una tanto, que difícil es amar